¿No se te ocurrió pensar que a lo mejor compran los zapatos en otro país? ¿A dónde? ¿En la China los van a comprar? No, en Italia. ¿A quién en Italia? A Italia le vendemos el cuero a nosotros. ¿Quién te dijo eso mentiroso? Los zapatos italianos. Vos le decís eso porque mi familia es italiana. Mira, perdóneme, ¿qué es? ¿Dónde van a meter tanta vaca los italianos? Tienen un paesito así de mierda que entra acá en la matanza y resulta que tienen vacas como para hacer zapatos para toda la población y encima para exportarla. ¡Dale, sus! Si son famosos en todo el mundo los de Italia. Sí, porque la mitad está hecha con cuero argentino y la otra mitad de plástico. ¿Los zapatos italianos son de plástico como las hojotas? Es co-cuer. Es que sí, que parece cuero pero es de plástico. Pero viste como son italianos, que te abran a los gritos, te mueven la mano, mueven la gana...